¿Sabía usted que en el Oriente Antioqueño se encuentra el Museo de la Moneda bajo la tierra único en el mundo? Pues los invito a conocerlo. Billetes y monedas de más de 170 países, desde la más pequeña hasta la más grande, se encuentran en un lugar fascinante y encantador, lleno de cultura, arte e historia. Finca Recreativa El Encanto, Cocorna.